Me llama el fotógrafo y me dice, oye David, viernes por la mañana, X horas. Ha entrado un coche de Sevilla, matrícula tal, 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 claro, viene. Cero no sé cuántos. Yo he sido guardia civil durante cinco años, bien. ¿Y tienes tus contactos? Llamo a un amigo. Claro. Oye, este coche... ¿A quién pertenece ese coche? Corresponde a el señor fulanito de tal. Sí, lo has dicho antes. Vaya sorpresa. Uno de los tres platos, ¿no? Uno de los platos. El parra que has dicho, ¿no? Uno de los platos. El tal parra. José Parra ese. A partir de ahora serás el agente Flores. ¿Y qué pasa? El agente Flores, venga. No, no el agente de la Guardia Civil, sino el detective Flores. Oye, me han dicho que tal persona está en la casa. Además, es que todo el puzzle encajaba, ¿no? O sea, fin de semana, donde mi suegra, mi suegra, con José, con el matrimonio y servicio, se marchan todos a Sevilla, a la Yerba Buena. Yo creo que era verano, no otoño, ¿eh? Bueno, venga, ahí queda. Sí, pero venga, sigue. Y se queda ella solamente en casa con mis hijos. Además, con mis hijos, que es lo que más me ha hecho daño y lo más fuerte, ¿vale? Queda claro. Y entonces, pues resulta que el puzzle encajaba, ¿no? Encajaba perfectamente, además. Y llamo y digo, oye, mira, me pasa esto y esta es la situación. Dice, pues llévate, vete a Madrid. Dice, ¿eres capaz de irte a Madrid desde Málaga? Digo, ¿cómo? Ahora mismito. Nos pegamos de viaje toda la noche y llego el sábado. ¿A qué hora? Pues llego el sábado a las siete y media de la mañana. José, a mí me interesa saber, antes que nada, si tú eras el que estaba en aquella habitación. ¿Solo tienes que decir sí o no? Mmm, no existe la habitación para mí. No. Vamos a ver, yo no estaba allí. ¿Entraste a la gallina ciega? No, es que no entré. ¿No entraste? No entré. ¿Y entonces cómo saliste? Vamos a ver, yo llego... Perdona, ¿tú has argumentado...? ¿En la habitación estuviste o no? ¿En la habitación estuviste o no? No, nunca. ¿Nunca jamás? O sea, que él mintió. Miente. Vamos a ver. Miente. A ver, no, un momento, un momento. Tú argumentas que estabas en casa de Silvia. Pues estabas en la casa de la habitación. Yo estaba en la casa con seis amigos más. Pero tú has dicho... ¿Con seis amigos más y Antonio David? Arturo, Arturo... ¿No encuentra ningún hambre? No, vamos a ver. Estabas... Antonio David llega a las diez de la mañana. A las siete. No, a las siete, nada. A mí, yo estaba durmiendo... ¿Y tú por qué lo sabes que llega a las diez de la mañana? Porque tuviste que salir en calconcillo. Espera, espera, espera. Sí. Vamos a ver. Yo estaba en casa de Silvia. ¿Quién es? Yo estaba en casa de Silvia. Yo estaba en casa de Silvia. Y a las diez de la mañana suena el teléfono. Sí. Rocío Carrasco. Y empieza a hablar con Silvia. Y me dice, oye, Antonio David está en la casa. Y está buscando por la casa. Y te está buscando. Y ha llegado con dos cuñados. O sea, que... De todas maneras, José. Mi coche estaba allí. Mi coche estaba allí. Y dice, qué raro, un momento, qué raro que Silvia viviendo a seis kilómetros de la casa de Rocío, porque ella no vive en La Moraleja, sino que el soto de La Moraleja, tú dejes el coche en casa de Rocío Jurado... Sí. ...y que te fuiste haciendo footing hasta casa de Silvia. No, me fui con Silvia de un salivista blanco. Mira, de todas maneras, de todas... Espera, José. ¿Por qué? ¿Y los seis amigos más? Un momento, ¿por qué? Porque yo no conozco La Moraleja. Yo llego a un sitio que lo desconozco. Claro. Bueno... Salimos de allí después de cenar y de ver una película... ¿Saliste de dónde? De casa de Rocío Carrasco. ¿A Arturo? Salimos dos coches. ¿A qué hora? De casa de Rocío Carrasco. De la noche. De la noche, una y media dos. O sea, que es lo que dijo. Él no estaba ahí, porque estaba viajando. ¿Quién? Antonio David. ¿Viajando? Desde Málaga hasta Madrid. A la hora que tú dices que saliste, si tú afirmas eso, él miente porque él estaba de viaje. Miente rotundamente. En la casa de la jurado, la valla da un campo. Y ahí hay una puertecita que se abre y te va. Yo cogí, me fui allí, porque yo ya sabía... Que está llena de madreselva. Exacto. Algo estaba pasando. O sea, y David no viene desde Málaga con su cuñado. Entonces vi cómo José Parra, a las 11 y 20, o por ahí 25, no sé exactamente la hora, vi cómo bajaba por la escalera que hay al lado de la depuradora y se metía en el coche de... O sea, que no se había ido. Se metía en el maletero. En el maletero en su coche. O sea, que entonces, cuando él lo dice a Hugo, vamos a ver si... Disculpa una cuestión, disculpa una cuestión. Se mintió totalmente. Explícanos, por favor, es decir, de la escalera a su coche, es decir... No, no, una escalera que hay, que va a la depuradora, que sale por la puerta de la piscina de invierno, baja... ¿Y esa escalera de dónde procede? Procede de la casa. Se de la casa, claro. Bueno, Miriam, sigue, sigue, venga. ¿Y despertamos a qué hora? Se riego, Salud. Luego, por la mañana. Por la mañana te levantas, preparas el desayuno... Yo estaba despierta de yo, yo desperté como a las 7, porque el niño despertó en eso de las 7. Y te pones a preparar... ¿Antonio David había llegado ya a la casa o no? No, ya el niño estaba llorando y cuando despertó, cuando tocaba el tífero de la puerta, yo abierto. Porque él siempre ha estado acostumbrado a que se va a los fines de semana y viene los lunes o los domingos. Miriam, ¿le abriste tú a Antonio David? Abrí yo la puerta cuando era el tímber. ¿Por qué? Miriam, Miriam. ¿Por qué había sido él quien abrió la puerta? Un momento, Carmele, no, Vinicius no. Sí, Vinicius y Antonio David dijo aquí que fue Vinicius quien le abrió la puerta. Fue el que le abrió la puerta, pero quien iba a abrir la puerta era yo. Pero luego, cuando abrí la puerta, yo veo a José Parra que viene bajando. De piso. José Parra estaba arriba. En calzoncillos, en pijama o vestido. Estaba vestido ya. Sí. Viene bajando. ¿Ya? Ya se había vestido. Ya se había vestido.